¿Qué es la demanda de los cultivos? En nuestro país existen vastas zonas del NOA, de Cuyo, donde las demandas de los cultivos no pueden ser satisfechas por las precipitaciones, ya que estamos en gran parte del año con un déficit permanente de agua en el suelo. Para poder satisfacer esa demanda es necesario cubrirla con agua adicional y esa agua puede captarse o bien de caudales superficiales, de ríos o de embalses, que son ríos que han sido represados para tal fin, o también, si no, recurrir a lo que es el agua subterránea. Muchas áreas de nuestro país, y en particular lo que es la provincia de La Rioja, prácticamente satisfacen de manera exclusiva la demanda de los cultivos con agua subterránea y, por lo tanto, conocer su hidrodinámica, es decir, cómo van variando el movimiento del agua y cómo van variando las reservas a lo largo del tiempo, es fundamental para conocer también cuál es la proyección a futuro de esa extracción de agua subterránea y las implicancias que tiene, por ejemplo, si los niveles se van profundizando a lo largo del tiempo con la cuestión de los consumos energéticos. Estas provincias, donde el agua subterránea es prácticamente la única fuente de abastecimiento para riego y también para otros usos, como el uso agroindustrial, para el consumo humano, que es particular y con gran énfasis, es fundamental conocer cómo va evolucionando el sistema hídrico y, sobre todo, también considerando los costos energéticos. Conocer la hidrodinámica del agua subterránea y también su hidroquímica, es decir, cómo va evolucionando la calidad del agua a lo largo del tiempo vinculada a la explotación intensiva que se hace del agua subterránea, es fundamental para aquellas regiones que son dependientes de agua subterránea y también dependientes de energía eléctrica. La napa freática son poros del suelo llenos de agua, agua de lluvia que las plantas no lograron transpirar y que una vez que pasa a la profundidad máxima a la cual llega a las raíces, va alimentando un proceso de recarga de la napa. En las llanuras, como esa napa no tiene una salida lateral rápida, suele estar cerca de la superficie. Incluso después de algunos años húmedos o en las zonas más húmedas se pueden generar inundaciones. Sin embargo, la vegetación también hace uso de la napa y un cultivo de verano que parte con una napa de 1 a 2 metros de profundidad difícilmente sufre una sequía a pesar de que llueva poco ese año. Incluso con una napa 3 metros y medio, 4 metros de profundidad, adecuando a la estrategia, es posible reducir el riesgo de sequía. El reemplazo que hemos hecho del bosque chaqueño por un planteo de producción de un cultivo de verano por año ha reducido el consumo de agua y reducido la profundidad de las raíces. Ambas cosas alimentaron o aceleraron el proceso de recarga de la napa que se acerca a superficie. Y dado que contiene sales, no solo hay riesgo de inundaciones, sino también de desalinización y de pérdida de valor de la tierra. Tenemos que aprender a manejar juntos el riesgo de sequía y el riesgo de perder agua en profundidad o usar la napa cercana. Eso requiere un manejo adaptativo, una estrategia de producción que contemple ventanas críticas, que a partir del monitoreo de la recarga de agua en el suelo y a qué profundidad está la napa freática, poniendo un caño y viendo a qué profundidad está el agua libre, tome decisiones de reducir la transpiración para evitar la sequía cuando hace falta, pero también para aumentar la transpiración y aprovechar el agua transformándola en más producción o en más nitrógeno o en menos problemas de malezas. De esa manera, evitaremos este proceso de acercamiento innecesario de la napa a la superficie, inundaciones y riesgo de desalinización. Tenemos un desafío como productores, como asesores, como INTA y otros organismos de tecnología, en general estas estrategias más adaptativas de producción que nos permitan mejorar la forma que producimos en nuestras principales zonas de producción, la llanura pampeana y la llanura chaqueña.